Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Kona y hoy estamos aquí desde la punta del clasismo. Y pues bueno chicos, antes de comenzar, denle like, suscríbanse y compártanlo, que ahora sí comenzamos con lo que es el video. Obviamente no, no puse el video para eso, es para seguir con la continuación de la quest de Anne de la Cruz de los Narcisos. Yo lo colocaría como parte 3, como secuela. Entonces chicos, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Bueno, pues bueno, si se han dado cuenta en la historia, realmente no es como que haya terminado. Dicen que pues la historia va a continuar, tenemos que buscar como pistas. Entonces tengo la teoría de que va a estar por aquí, entonces vamos para este lado. Bueno, pues no sé si recuerdan, pero aquí es la zona en la que nos hicimos amigos de los narcos. Aquí fue donde peleamos con el golem, tengo entendido. Sí, aquí fue donde nos encerraron o algo así. Bueno, si vamos al sur del mapa, pues primero que nada hay un Dendroculus. Obviamente no lo vamos a tomar. Pero bueno, aquí nos acercamos con lo que es esta silla. Por cierto, si tú eres nuevo, bienvenido al canal. Y te invito a que vayas al canal principal, ahí está todo el playlist en orden para que lo hagan. Porque este es un acceso de una misión antes. Esta era una quest en la que estábamos con un buzo. Y nos dieron el acceso a este lugar. Y lo ocupamos para hacer la quest de Anne de la Cruz. Entonces pues ya quedaría. Vamos a leerlo. Y ahora como pueden ver, tenemos acceso a una ciudad nueva. Bueno, un área nueva. Y ahora como pueden ver, está esta quest que se llama Una Historia Sin Final. Aparte de que, pues nos dieron un logro. Bueno. Pues ya quedaría. Vamos a avanzar un poquito. Y nos encontramos con Anne. Esta es la comunidad de la Cruz de los Narcisos. ¡Wow! ¡Ay no! ¡Purecita! Tu historia acaba de comenzar, hija. Hablemos primero de Anne. Ok. Ok. Eso quiere decir que Marian también es una Oceanida. ¡Oh my God! Y Anne se formó a partir de Marian. ¡Oh my God! ¡Oh my God! Uy, está interesante el diálogo. Pues hablamos de la comunidad de la Cruz de Narcisos. No te fuerces. Hablemos de la Princesa Liris. A ver. Ah, ok. Ese era mi propósito original. ¡Deseo original! ¡Ojito, eh! Todas las historias tienen un origen. Instituto Cruz de los Narcisos. Relación con aguas primigenias. ¡Ojito! Los fluidos amnióticos del mundo y su placenta fueron completamente dorados. El mundo se asomió en la masa absoluta de oscuridad donde nunca más fluiría el agua fresca y los manantiales. ¿Fui testigo de yo en el pasado o tal vez en el futuro? Y que quedamos en el pasado. ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, ándale! Marian soñó con un cuento pasado y yo nací de ese cuento. Me tomará un descanso. Tal vez soñando pueda recordar más cosas. Ok. Si logra recordar algo, vamos a ser los primeros en enterarnos. Está bien. Va. Bueno, con esto completamos lo que vendría siendo la quest de una historia sin final. Ahora, simplemente como recordatorio, acuérdense que aquí se genera también un nuevo TP. Comunidad Cruz de los Narcisos. Si quieren entrar o salir, píquenle simplemente a esta sección y es como un tipo TP, pero un poco más secreto, ¿no? Ya está, ¿no? Como pueden observar, incluso si le vuelven a picar, leer, los mandan de regreso. Solamente para que sepan de este acceso. Ahora, un poquito más adelante. Aquí hay los cofres. Estos no se cuentan. Solo para que vean, estamos actualmente en 13 de 60. Y ahora, vamos a abrir los cofres. Y aquí tenemos llave de algún lugar del instituto, que es, supongo que importante. Y tenemos otro cofre que es cáliz con forma de caracola. Aquí estaría. Les vuelvo a mostrar los logros y de igual manera sigue en 13 de 60. Bueno. Ahora vamos a agarrar el TP de aquí. Más o menos por este lado está la puerta. Ahora, como pueden ver, bueno, voy a tomar yo las marialgas. A mí sí me gustan. Tomo el poder del cangrejito. Uy. Mi peor temor. ¡No! Ya sabía que algo así iba a pasar. Lo voy a anotar. Bueno, ya quedó anotado. Bueno, igual voy a intentar bajar un poquito. Bueno. Avanzamos un poquito hacia la derecha del mapa. Y aquí estamos. En esta agua. Volteamos. Y aquí como pueden observar. Si le damos clic en utilizar. Aquí tenemos ya la llave de algún lugar del instituto. Entonces, pues, ya quedaría. Y pues bueno chicos, eso es todo por mi parte. Espero que esta guía les haya servido. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!